Dejo distinta. Esta Iris Johanna Galo Flores, ella es la madre de la niña Fabiola Rachel Moncada Galo. Ella tiene 10 añitos de edad y nos llama mucho la atención que fue golpeada en la escuela Centro Básico Doctor Esteban Mendoza. Ella se quedó hasta desmayada. Mire, este programa es para eso, es para servicio. Para eso este programa, no es para otra cosa, no es para cosas personales, es para servicio. Iris Johanna Galo Flores, aquí está con nosotros y nosotros no podemos dejar de atenderla, doña Iris. ¿Qué le ocurrió a su hija? Mire, el día miércoles 6 de este mes, de noviembre, mi niña fue agredida por un niño llamado Lester en la escuela donde está. ¿Por otro niño? Otro niño de quinto grado. La niña solo tiene 10 años y está en cuarto grado. El niño tiene no sé cuántos años, la verdad, pero está en quinto, me imagino que es mayor que ella. La niña refiere de que ella estaba en el baño, la agarró por las orejas y le empezó a estrellar en el muro del baño. ¿Del baño de niñas? Del baño de niñas. Después la arrastró y la tiró y cayó en una plancha, la niña perdió completamente el conocimiento. A mí en ningún momento me llamaron. La niña dice que le dieron a tomar agua, le echaron aire y después ella no se acuerda nada. Yo llegué a las 4 de la tarde a la casa, del trabajo a la casa. Cuando llegué a la otra de la casa, vengo y la miro que está dormida. ¿Y usted anda a la niña? Ahí la ando. ¿Y la podemos poner de espaldas y platicar con ella? Sí, perfectamente. ¿La pasamos? Sí, yo puse una denuncia. Venga, mi amor, venga. Usted puede denunciar, pongámosla. Si usted autoriza que salga de frente, sale de frente. Claro, claro. ¿Quiere que salga de frente? Sí, es mi hija. Venga por acá, mi amor. Que no se puede, dice Pablo. Dice Pablo que no. Que no se puede, pongámosla de espaldas, pero ella es la madre. Miren, esa denuncia que puse en la DPI no han hecho absolutamente nada. ¿A ella la adultero? ¿Otro compañero? No, un niño de quinto grado de la misma escuela. ¿Y en el grado está? En cuarto. Un niño más grande. Ajá, la agarró, dice, por el pelo, por acá, y la estrelló en la puerta, en la pared del baño. ¿Cuándo ocurrió eso? El miércoles, pero el 6. ¿De la semana pasada? Sí. Pero le vamos a preguntar a la menor, Fabiola, ¿ustedes estaban jugando, Fabiola, qué es lo que ocurría? No, ese cipote apareció de la nada, yo estaba en el baño y no había terminado de hacer lo que estaba haciendo, y él apareció y yo no estaba jugando con él. O sea que él entró hasta el sanitario donde usted estaba. Sí. No se estaba lavando las manos, sino que no había terminado de hacer lo que usted estaba haciendo. Ajá, no había terminado y no sé si es que me echaron pipí o es que yo me hice, porque yo en mi uniforme estaba mojado, me olía pipí. ¿Su uniforme olía pipí? Conciera mi otro micrófono, compañera, por favor. Muy bien. ¿Y usted cómo se enteró? ¿La niña le contó o...? Mire, yo llegué a las 4 de la tarde del trabajo, iba súper cansada, yo vendo comida. Ajá. Voy a sentarme yo a la casa, a mi mueble, cuando le pregunté a la muchacha que me cuida a mis hijos, le digo yo, ¿y la niña? Entonces me dice, la niña llegó histérica, dijo que quería acostarse, que no quería bulla, que le dolía horriblemente en la cabeza. Entonces a mí me sorprendió porque mi hija nunca duerme a las 4. Un comportamiento extraño. Ella duerme a la 1 de la mañana, si a la 1 le paguen el tele. Y usted que conoce a su hija, ¿sabe cuál es la rutina, sus acciones? Exactamente, yo fui, la fui a meser y le pregunté, Fabiola, ¿levantaste qué te pasó? ¿Por qué me dejaste de tiradero? Y recojo el uniforme y lo vuelo a puro pipí, yo me asusté. Entonces cuando yo, cuando ella despierta, la pongo de pie y me vomitó desde acá, mire, me vomitó toda. Nerviosa. Vomitó. Entonces después la toco, que está ardiendo en fiebre. Entonces yo me fui hasta con unas pantuflas de bañar, me fui al hospital de escuela, allá me hicieron el ingreso, yo llegué a las 5 de la tarde al hospital. Y la barbaridad me hicieron el ingreso, hasta la 1 y media de la mañana me hicieron el ingreso. Ahí me la dieron ingresada hasta el lunes a las 3 de la tarde que me le dieron el alta. Y yo fui a poner la denuncia, yo de realidad yo no creo en la ley, porque nunca hacen nada. Yo la fui a poner porque es un requisito para que den el alta, si no, no dan el alta. Pero ahora doña Iris le preguntamos, ¿y los maestros qué hicieron? Ajá, ahí viene lo mejor. Yo el lunes que me dan el alta, solo fui a dejar a mi hija en la casa, cuando llegué yo me fui directo a la escuela con la denuncia y con las pruebas, los papeles, las fotografías y todo de la niña, y le dije que eso había sido en la escuela. Y me pregunté a ella, yo quería que me explicara por qué no me llamó. En todos los cuadernos de mi hija, es el número de mi teléfono. ¿Habló usted con la directora de la escuela? Con el director que se llama Danilo Banegas. ¿Con la maestra de la niña? Con la maestra de la niña, inclusive el director me dijo, no tengo chance, voy a una reunión, ya me voy. ¿En qué momento en el horario de la escuela ocurrió lo que le pasó a ella? 9 y 30, es que había un... ¿9 y 30 de la mañana? Yo me di cuenta hasta las 4 de la tarde, la niña tenía una hemorragia interna, es que me hubiera muerto en la casa. Pero regresó, Fabiola, ¿usted regresó a clase? No. ¿Después que la golpearon? Después de que me golpearon, yo estuve como casi media hora afuera, y cuando ellos iban a terminar, yo terminé de copiar y le pedí ahí la copia a mi compañera, y la profe me despachó para la casa sin decirle a mi mamá. Pero ¿y la profe no supo lo que pasó a la profesora? Sí, yo le fui a decir, cuando me desperté, yo le fui a decir a la profe, y dijo que no, que no tenía saldo, que ella me miraba bien, y que me iba a ir para la casa. ¿Ese niño, a usted le había molestado antes? Sí, varias veces. ¿Qué le hace a ese niño a usted? Cuando yo estoy jugando, me empuja o me deja caer, o si no, me amenaza de que... Así. O si no, me amenaza de que me dice que van a agarrar a mis amigas, de que le va a hacer a la profe que haga cosas, y me agarraba la mochila y me pateaba la mochila como si estuviera jugando pelota con ella, y ella me rompía los colores y me pegaba pensando que era yo. ¿Y eso ocurre solo con usted o con otras niñas? Solo conmigo. ¿Ya le había dicho usted de esa situación a su mamá, de que ese niño la molestaba? No. ¿Nunca le había dicho? No tenía miedo. ¿A quién le tenía miedo? Ella nunca me dijo nada de eso. Es que el niño le decía que si me contaba a mí, le iba a sacar los ojos con un lápiz. Pero yo me doy cuenta de eso hasta que yo tuve tiempo. La verdad, yo nunca le preguntaba cómo le iba, yo la miraba bien. Ella se está escondida en su cuarto, se metía en su rollo. ¿No le notó un comportamiento extraño? No, porque ella siempre ha sido así egocéntrica, ha sido bien aparte. Ella no platica con nadie, entonces yo no eché nada de ver. Si ella hubiera sido así como esos niños que son extrovertidos, yo no. ¿Y usted buscó a los padres del niño? No los conozco. Yo llamé a la profesora, inclusive ando los mensajes de texto donde interconteamos mensajes y le dije, profe, la niña está mal, está hospitalizada. Yo aquí ando los mensajes y ando la foto. Ay, qué mal, me dijo. Pero si no tiene una nota médica, yo no puedo actuar, no puedo hacer nada. Y no vamos a ver cuando la niña salga desde el hospital. Eso fue lo que me dijo. Y los demás mensajes me los dejó en visto. ¿Y esto en la escuela Centro Básico, doctor Esteban Mendoza? ¿A dónde queda esa escuela? Esa queda en la quinta entrada de la colonia, no, en la cuarta entrada de la colonia Kennedy. De la colonia Kennedy. ¿Y después de lo ocurrido usted no ha ido a la escuela a buscar a la maestra o al director o directora de esta escuela? Sí, yo fui hoy y fui el lunes. El lunes me salió el profesor de ese niño diciéndome que la culpable era la niña porque se llevaba enamorando al niño. Que ella le llevaba acosándolo, que se llevaba enamorándolo, entonces que por eso el niño le pegaba, porque el niño se daba a respetar. Oígame, qué palabras van a ser esas de un profesor para uno. No, no es correcto. Mire, yo aquí, eso, eso, aquí está. No es correcto y la acción tampoco es correcta. Aquí están los mensajes, mire, yo intercambié mensajes, ahí se nota que me dice ella. Le dio el médico una evaluación de la niña por escrito, ella está poniendo en duda. Para que hable con la mamá de la niña. Ajá, ajá, y entonces yo le mandé las fotos de mi hija, mire, con el ojo uno lo abrí y el otro no, mire. Le mandé que él estaba en la emergencia, le mandé la nota, ¿por qué me la ingresan? Todo eso se lo mandé y ella me ignoró los mensajes. Dice a la niña que todavía le duele, ¿qué le duele aún? El ojo y la cabeza. Ella me le tienen que operar el ojo izquierdo, ajá, y me le pegan esos golpes. O sea, yo no sé ni qué hacer, yo tengo que ir a sacar una cita a San Felipe, porque uno que es económicamente de bajos recursos, tiene que buscar los lugares públicos. Para que me le operen el ojo a la niña, yo no tengo ayuda de nadie, soy madre soltera. Una operación de un ojo, no me quiero ni imaginar cuánto cuesta en un lugar privado. No tengo quien me ayude, ni a quien pedirle. Ella, imagina, ahora me dijo, ¿qué me dijo el ojo al moló? Que tenía que apresurar la operación a mi hija. Y en una clínica privada, la fui a cotizar, vale 12 mil lempiras. Yo me fui para atrás, porque no tengo 12 mil lempiras, ¿de dónde lo voy a sacar? Si tengo tres niños, imagínense, no me quieren pagar daños ni perjuicios de absolutamente nada. Yo tengo dos niños pequeños, uno de cuatro, otra de seis años. Yo tenía que pagarle a una muchacha 200 lempiras para que me los cuidara y además mandarle dinero para comida. Todos esos días que las tuve desbotados en la casa. En el momento que a usted le agredieron, ¿habían otras niñas ahí en el baño o solamente es a usted? Solo yo y una compañerita que yo había ido con ella porque me dijo que me iba a acompañar. Porque ese cipote me pasaba amenazando y me dijo que ella me iba a acompañar. ¿Qué hizo su compañerita cuando vio que el niño la estaba agrediendo? La otra niña que la acompañó a ella salió corriendo. El cipote, ella empujó a mi amiga y le pegó en la cabeza. Ella se quedó como viendo estrellas. Y a mí me agarró del cuello. Y de ahí, cuando yo terminé de respirar, no podía respirar más, él me tiró en el piso y me dejó una zanja. Y ahí ya no me acuerdo nada. Se me acuerdo cuando me tiró y yo caí ahí y inmediatamente yo me desmayé. Bueno, ¿y usted no ha hablado con la niña, con la amiguita con la que hayan andado? Sí, las niñas ayer, que anterior que fue a la escuela, el lunes, todas me hicieron ruedas. ¿Y cómo está Fabiola? Todas preguntándome. Yo vi, yo vi. ¿Y qué cree que hizo el profesor? Cuidadito, alguna de ustedes habla. No voy a decir nada, que es cosa que no les incumbe. Cuando yo me vine, ¿quién sabe qué les dijo? Esas niñas no van a hablar. Sí, las intimidó. No van a hablar. Las intimidó. Y ahí no llegó ninguna persona, ningún agente de la DPI. Normalmente en otras denuncias usted le asigna a un agente para que a esa gente le esté preguntando si hay algún cambio, hay algún nuevo acontecimiento y eso. Y a mí, nada. Yo no sé si... ¿Ya regresó a clases ella? Hoy. Hoy regresó a clases. ¿Y el niño qué ocurrió? No fue. ¿El niño no fue? Ya saben que está la denuncia, no fue. No sé si fue que ya el niño decidió ya a los papás no mandarlo para no hacer nada o no sé, pero el niño no fue a la escuela. El director yo lo llamo y nunca contesta. Él cuando se lo va a buscar nunca tiene tiempo. Cuando tuvo tiempo fue cuando le enseñé la denuncia y le dijo a la profesora ahora le voy a explicar a la fiscalía, mire, que hubiera llamado a la señora. Es que sí que no sé qué quería decir que me hubiera llamado. Mentiras, a mí nunca me llamó. Ay, Dios. Y ella, y lo peor que dice que no tiene mi número y yo voy a sapeando con ella. Qué terrible, sí. Es algo... La maestra le debió informar en el momento que ocurrió, le debió informar a la madre. Claro, usted es madre y me ha de comprender que le pase algo así en un centro educativo a su niño y que no le avisen. Exigiría yo que me dé explicaciones de qué es lo que le ha ocurrido al niño o a la niña, pues. Y sobre todo a la directora o director del instituto o de la escuela. Que le expliquen qué fue lo que pasó. Yo le propuse la vez pasada que pusiera cámara o un guardia, pero me dijeron que el guardia no porque a la larga terminan saliendo pícaros. Entonces por lo menos una cámara en los baños porque esos baños están juntos. Ustedes van a poner los baños de las niñas por acá y los baños de los niños por el otro extremo. No es que usted diga que no tiene puerta. Imagínese, ahí se mete cualquiera, se mete ahí a esos baños y pasa todo jugo lleno de agua. Ahí usted resbala y el niño dice que la arrastró y la llevó para afuera y me la tiró y las niñas salieron corriendo. Quienes la auxiliaron fueron las niñas y la llevaron a dirección. Allá la sentaron en un mueble y le pusieron a echarle aire. Y dijo el profesor que la había visto bien, que no tenía ningún aruño, que no sé qué. Pero es que los golpes fueron aquí. Pero aunque no tenga, entonces la tenía que ver sangrando. Sí, la tenía que ver sangrando. Mire, aquí tengo pruebas de que hice yo la tomografía. ¿Sabe cuánto cuesta una tomografía de esas en el San Jorge? Y que llorándoles. Me la dejaron en 3.000 lempiras. ¿Y le dieron buen precio? Porque me dijeron que valía 5.000. Sí, ellos le dieron buen precio. Me dijeron porque yo les dije que no tenía dinero. ¿Que de dónde? Porque yo le dijeron de emergencia también, era un excelente precio. Y yo fui a la una de la mañana a hacer esa tomografía al San Jorge. Y me salieron ahí coágulos de sangre, acá en los extremos del cerebro de los golpes que le habían pegado. Me dijo el neurólogo que eso era súper peligroso. Me dejaron cita con neurocirugía porque, se imagina, me dan a entender que me la quieren operar si el tratamiento no me le bota esa sangre y no se la disuelve. Muy bien, nosotros hemos escuchado su denuncia y el llamado a las autoridades también de la Secretaría de Educación que pongan cartas en el asunto porque tienen que supervisar qué está ocurriendo en la escuela doctora Esteban Mendoza de la Colonia Kennedy y a las autoridades también. Sí, porque aquí tengo la denuncia y no me han llamado, no me han hecho nada. No hay ningún tipo de explicación de qué fue lo que pasó. Y solo falta esta semana de clases y ahí va a quedar por la paz. Y yo estoy debiendo el dinero. Yo debo el dinero de la tomografía, debo dinero porque mandé comida para mis niños, pagué a una muchacha que se quedaba a dormir ahí. Y yo estaba así porque tú sabes que busca gente que no conoce. Y se queda con mi bebé de cuatro años y mi bebé de seis años y solo me tocó confiar porque ¿qué iba a hacer? Si yo allá en el hospital y los niños acá, todos los días llamándolos, preguntándome qué cuánto venían. Bueno, doña Iris, hemos escuchado su denuncia y ojalá que le presten atención. Gracias. Por lo menos ya se hizo público, ya se sabe que en esa escuela no hay autoridad. No hay autoridad. Tenemos en línea familiares del niño. Del niño que agredió a la niña Fabiola. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué es usted del menor? Ah, mire, yo soy un familiar cercano. Sí, pero ¿qué es de él? Eh, yo soy tío de él. Sí. Lester de él. Tío de Lester. Sí, yo soy tío. Bueno, díganos, señor, nosotros lo escuchamos. Eh, mire, eh, una, eh, la mamá ahí, nosotros estuvimos investigando cómo fue la cosa. Este asunto no viene desde ahorita. Su niña, la niña y la señora con tres niñas más del grado de ella, se metieron al baño de los varones. Encerraron al niño. Le tuvieron, esto viene, este bullying viene ya a tiempito. Este bullying viene desde el, desde el festival del huevo en la escuela. ¿Por qué la niña, la mamá ya murió, está muerta? Eh, la mamá del niño, no sé a quién fue que le habló la señora, porque la mamá de mi sobrino está muerta, ella murió de cáncer. ¿La mamá del niño murió hace cuánto? Hace, hace un año, hace más de un año. ¿Y él vive con quién, con el padre o con usted? Sí, con el papá. ¿Quién? Muy bien. Sí, entonces, eh, este caso ya se le había, ya, este caso la mamá debería deducir la responsabilidad más que todo al director y al maestro, porque mi sobrino ya había puesto en conocimiento lo que estaba pasando con estas niñas. Mi sobrino es un niño tímido. No justifico lo que él hizo, porque yo hablé con él fuertemente, no justifico lo que él hizo. Pero lo que él hizo en ese momento fue porque él se sintió atrapado, porque la niña y tres niñas más se metieron al baño de los varones a hacerle bullying. Esto no viene de ahorita. El maestro sabía, el director sabía y no hicieron nada. Lo correcto hubiese sido que hubiesen llamado a mi hermano, que hubiesen llamado a ella y a las niñas. Pero, señor, ¿hace cuánto tiempo le hicieron bullying las niñas al niño? Le estoy diciendo que esto en el Festival del Huevo fue, creo, el Día Internacional del Huevo, algo así, no sé si fue en agosto. Bueno, pero entonces, ¿qué motivó al niño a meterse al baño a sacar a la niña? No, el niño no se metió al baño, el niño estaba en el baño de los varones. No, 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 ahorita, según el episodio que detalla la madre, que a la niña la sacaron del baño, su sobrino y que la golpeó. No, no, no fue así. Según el relato de él es diferente, las tres niñas se metieron al baño donde estaba el niño. Y ahí fue donde lo agredieron. La primera, le vienen haciendo bullying a mi sobrino desde antes, no es de ahorita. Él le dijo al maestro lo que estaba pasando y el director sabe. Lamentablemente en la escuela se dan muchas cosas porque no se ha puesto orden, porque lamentablemente el director es una persona que le gusta que le soben la leva. O sea, a él le gusta que lo engrandezcan. Entonces, él por quedarse callado y por quedar bien con uno y con otro, él no resuelve los problemas. Porque no crea que solo ese problema se haya dado ahí en la escuela. En la escuela también se perdió una niña, en frente de la boca del guardia de seguridad, que uno lo paga. Y también a mis niños, casi me lo matan ahí en la escuela también. O sea que en la escuela tiene serios problemas. Tiene serios problemas porque los maestros no se dedican a lo que hay que dedicarse. Porque el día que pasó este episodio fue el día del festival navideño. Bueno, pero la madre, usted viene para que le ayuden también, ¿verdad? Para que ustedes como familia del niño le ayuden a correr con los gastos que le ocasionó, la lesión que el menor le ocasionó a la niña, pues. Es que esa responsabilidad debe deducírsela efectivamente a la escuela. Porque recuerde que diferente es cuando un hijo está en manos de uno y pasa en frente de un padre, entonces un padre puede responder, pero no se puede responder por algo que pasó dentro de la escuela porque ahí es responsabilidad del director y de los maestros, porque si uno de los padres estuviera ahí, uno respondiera. Por una sana convivencia, don Lester, mire, usted tiene a su hijo ahí, tiene a su sobrino ahí, la niña sigue estudiando ahí, ella viene a manifestar el descontento con la escuela también, pero con la acción que realizó su sobrino. No, no, es que eso no es justificable, en ningún momento, porque eso yo no estoy de acuerdo, en ningún momento, porque yo siempre le hemos dicho a él que a una niña no se le pega, no se le toca. La niña está hospitalizada, dice que ella incurrió en algunos gastos económicos, monetarios, que ella no tiene el dinero para cubrir. No, es que nosotros también vamos a demandar a la escuela para que la escuela cubra con los gastos, para que el director cubra con los gastos que ella gastó, porque quien tiene que cubrir los gastos es el director y el maestro, porque ya sabían de ese problema y no lo pararon. Si ese problema lo hubiesen parado antes, no hubiese pasado esas cosas. El problema es que los dejan que crezcan los problemas. Sí, el detalle es que mientras nuestros hijos son menores de edad, los padres somos responsables de las acciones de nuestros hijos. Pero cuando están dentro de nuestro hogar y dentro de nuestros hospitales, pero cuando están en la escuela, no, cuando están en la escuela, el director para eso está en la escuela. Y los maestros para eso están en la escuela, si entonces me va a ser mi responsabilidad, entonces yo como padre tendría que andar encima de mi hijo y estar en clase con mi hijo y así acepto mi responsabilidad. Así es. ¿Entiendes? Entonces yo tendría que estar en clase con mi hijo todo el día para yo cubrir, porque recuerde que uno de padres pasa trabajando, yo paso trabajando. Sí, yo lo comprendo. ¿Qué es la formación que le tiene que dar al niño? A veces los niños actúan de la manera que los padres no les dicen haga esto y los niños engaviados tal vez actúan de otra forma. Mi sobrino se lleva solo, mi sobrino no se va a vacunar y mi sobrino ha recibido bullying y golpes de otros niños. Esto no viene de ahorita, esto viene del año pasado. Señor, ¿me puede escuchar? Señor. Dígame. Mire, yo el lunes fui a la escuela, hablé con el director y vi a su sobrino que andaba con una vara variando unos hipotes, yo no sé cómo es que se porta bien, y el profesor Franklin le quitó la vara. Mi amor, no se porte así, que aquí está la mamá de la niña, le dijo. Y en frente mío, él no tiene seña de que es un niño pacífico, andaba con una vara. Y yo me espanté también ayer que fui a la escuela, porque ese niño va al plantel de arriba, donde hay niños pequeños. Hay una, mi hija la tengo arriba, la otra chiquita de 6 años, y también sube arriba. ¿De cuál es el doctor Esteban Mendoza? Sí, hay dos planteles. El plantel de abajo es de cuarto para hasta noveno, y arriba hay de primero a tercero, y ahí está ese niño. Él va al plantel de arriba, Tita, porque ahí tenemos dos niñas. Ok, pero si es agresivo, ¿me imaginen que haga un niño más pequeño o lo va a matar? Ayer una madre, de una de las compañeritas de su hija, con la que molestaba a mi sobrino, interceptaron a mi sobrina y a la otra niña, y le dijeron, ahí están las hermanas, esas son las hermanas de ese niño que golpeó, ellas tienen que pagar, ellas tienen que pagar. Digo, ¿por qué una madre tiene que interceptar a niños? Pero ahí ya no es culpa mía, porque yo no me meto con niños, yo inclusive lo vi al niño ni le dije la palabra. No, estoy diciendo que fue una de las madres de las otras niñas que molestaban al niño, porque si vamos a ser responsables y vamos a responder, tienen que responder también las otras tres niñas, que su hija le diga la verdad, quiénes son las otras tres niñas con las que molestaban a mi sobrino, y nos vamos por iguales. Que las tres niñas que se metieron al baño de los varones, ¿por qué tienen que andar haciendo las niñas en el baño de los varones? Ok, entonces ahí el director tenía que llamar a los padres, desde que empezó el nombre de los varones me hubieran llamado. Yo ni enterada. Compañeras de sus niñas, las madres tienen que responder también por el gasto que usted gastó, porque ellos también fueron a molestar, entonces ahí para que hayamos parejos. Señor, pero es que estamos hablando de dos episodios diferentes, usted dice que las niñas entraron al baño a molestar al niño en el mediagosto. No, fue ahorita, es que escúcheme. A mi sobrino lo vienen molestando. No le entiendo los tiempos. Escúcheme muy bien. Eso fue en el pasado. El festival del juego fue un evento que se hizo en la escuela. Ok, pero mire, señor, para que no nos sigamos enredando, a esta niña el miércoles de la semana pasada, es decir, hace una semana, ¿verdad? Exacto. Le pasó de que supuestamente su sobrino la agredió en el baño, la tiró contra la pared y ella sufrió daños. Perdió el conocimiento. Perdió el conocimiento, según lo que nos dice la madre de la niña. Le echaron pipí, imagínate. Hace una semana, no acontecimientos pasados. Estamos hablando de los acontecimientos de hace una semana. Escúcheme muy bien, o sea, las niñas, ella y las tres compañeritas de ella, a mi sobrino lo vienen molestando con anterioridad, no es de ahorita. ¿Y usted fue a denunciar también? Le estoy diciendo que él nos dijo hasta ayer, al maestro, ya se le había dicho, se le había notificado, el maestro en ningún momento llamó a mi hermano, ni nos dijo nada, él se quedó callado. Y se hizo vino que también el director sabía de ese problema y ellos se quedaron callados. Bueno, pero usted está enterado que supuestamente su sobrino golpeó a esta niña y la sacó. Nosotros nos enteramos hasta ayer, hasta ayer nos enteramos, nosotros no sabíamos nada. Para que usted vea la irresponsabilidad de los maestros y el director que se quedaron callados. Es que, pero y ahora usted, ¿cómo va a resarcir el daño? Pues que ocasionó el padre, ¿cómo va a resarcir el daño que ocasionó el niño a la niña? Es simple y sencillo, mire, para empezar, la responsabilidad está dentro de la escuela porque estaban dentro de la escuela los dos. No, es que sus hijos siempre son menores de edad, pero no siempre hay responsabilidad. No, 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 escúcheme, cuando están en mis manos y si fuese sido dentro de mi casa o en la casa de mi hermano, cualquiera que sea responsable, pero dentro de la escuela, vaya, le voy a poner el ejemplo, a mi hijo, a mi hijo es un compañerito, casi me lo mata, casi me lo mata. ¿Y qué me cubrió el gasto a mí? Nadie, ¿por qué? ¿Qué dijo la maestra? No, que son niños, y qué dijo el director, no, que ellos son niños, gente de niños se entiende. ¿Y usted buscó a los padres del menor que casi mata a su hijo? Claro, yo hablé con ellos. ¿Y ellos qué le dijeron? No, se nos dieron más bien. Se molestaron y ahí quedó, partes y novedad, pues. ¿Me entiende? Entonces, ese es el problema porque en la escuela, estos problemas los hemos hablado. Señor, una pregunta. Se confundan, pero no se llegan a término. ¿Por qué? Porque no se toman a tiempo las cartas en el asunto. Si se toman las cartas en el asunto dentro de la institución, estas cosas no pasarán. Nos está diciendo aquí esta madre de que el niño, supuesto agresor de esta niña, no fue el día de hoy a la escuela, ¿es así? Sí, él no fue porque el maestro lo retiró por excelencia académica. Él ya no fue hoy, ya no se presentó hoy porque le dijo que para qué iban a seguir yendo, ellos ya habían terminado los exámenes y él ya pasó al siguiente, al siguiente. Lo eximieron. Qué raro que el día, después de que pasó el problema, lo eximieron. Y ese niño, yo no creo que sea excelencia académica. Si usted en cuanto lo ve, se nota que es malcriado. Si yo lo conocí, yo no le dirigí la palabra, lo vi a largo y lo vi. Él es Lester. Y andaba con un palo, mire, dándole a los hipotes y los hipotes, todos corrían por la cancha. Entró a dirección sin permiso, con un palo, con una bolsa en la mano, dándole así. Y estaba ahí. Ese fue el que lo retiró porque el profesor mismo, el profesor Franklin, me dijo, ellas tienen la culpa porque se llevan enamorándolo. Y entonces, ¿dónde miró? Que yo le enseñé la denuncia, yo creo que ese fue el error mío, que lo puse sobre aviso. Le fui a enseñar la denuncia al director porque no me escuchó que yo quería hablar con él. La buena, entonces tal vez quiere leer esto, le dije. Sí, él debió llamar a ambos padres. Exacto. Debió llamar a los padres del niño y a usted. No llamó a nadie, o sea que me dejó a mí así como en el aire. La niña todavía sigue en tratamiento, a la niña le tengo que operar ese ojo, tengo que sacar dinero, no sé de dónde, será que me va a tocar pedir, pero tengo que operarle ese ojito. Porque a la gente igual, mire, nadie me ofrece una respuesta. Nadie se quiere hacer responsable. Y uno como le digo, el señor ya colgó, tiene que pedir, será, no sé qué voy a hacer, será que voy a venir al canal a pedir. Y a uno bien hasta chistes le hacen porque dicen que uno anda pidiendo limosna. Pero la verdad que uno por los hijos hace cualquier cosa. Se quiere una explicación de realmente qué fue lo que pasó. La profesora estaba ahí y me dijo, yo no la llamé porque no tengo el número y ella va sapeando conmigo, o sea, es algo ilógico, son cosas que no concuerdan, no me cuadran. Y más seriedad de parte de los maestros según el testimonio que usted ha dado, ¿verdad? El director dice que él nunca tiene tiempo, que va para una reunión. Usted lo busca, cinco minutos le da y sale corriendo. ¿Cómo se llama el director? Danilo Banegas. Bueno, ya hemos escuchado su denuncia, hay que hacer el llamado a las autoridades de educación porque han denunciado serios problemas de bullying en esta escuela. Son las niñas, se secuestraron, imagínense, ¿dónde está la seguridad ahí? Hay que hacer el llamado para que puedan intervenir y hacer una supervisión, qué es lo que está ocurriendo ahí. Ojalá que ustedes lleguen a un acuerdo, al niño ya lo eximieron, ya no lo va a ver la niña por lo menos. Yo quería dar el número de la denuncia, tal vez escuchar a alguna de las autoridades de la DPI de las que fueron a tomarme la denuncia, tal vez si es que la tienen empapelada, la busquen y le buscan solución. Es el 6259, la denuncia número 6259. Yo la voy a poner allá, donde están las oficinas del Ministerio Público, ahí en los fiscales, ahí en el Core 7, en la URI del Core 7. Bueno, muy bien, nosotros hemos escuchado su denuncia y las puertas están abiertas, que vamos al pendiente para ver la evolución de la misma. Ok, si algo pasa y pasa algún acontecimiento y me logran resolver algo, yo les prometo venir aquí, dar gracias a la familia del niño, porque tal vez Dios les toque el corazón y me den algo, aunque sea, porque soy una madre soltera y no tengo ingresos, que diga que para poder resolver la operación de mi hija. Bueno, muchas gracias. Pero mucha atención a esta hora de la tarde.